Bueno, está el doctor Pedrazoli con nosotros. Con los pantalones rotos. Sí, sí. No le gustaron a Fabio los pantalones rotos. Es la última moda. Y me arrancó los flecos. Me dice que te eras roto tú, me arrancó. Es la última moda esa, Doc. Bueno, presten atención a esta plaquita, porque esto lo vemos todos los días y se va a llevar una sorpresa, una decepción, lo que usted quiera. Miren, el tema es los medicamentos sin, sin efecto utilizados en cuadros varicosos. Todos estos son los que se publicitan. Yo cuando lo leía esta mañana, digo, no puedo creer. O sea, los que no sirven. No sirven para nada y sin embargo están diuréticos, están publicitados, diuréticos, analgésicos, cremas, corticoides. Bueno, ¿ninguno de estos tiene efecto, doctor? No tiene efecto y esto entra como en un capítulo de decir los medicamentos que no tienen efecto y que también van en un gran capítulo que se llama la automedicación. La automedicación. Porque la gente opta por tomar medicamentos por voluntad propia, sin hacer la consulta médica. Pero ojo que dentro de la placa que estamos viendo, no solamente hay medicamentos de uso autodidacta, de uso de automedicación, sino realmente hay medicamentos que fueron dados por médicos especialistas con el afán de mejorar el cuadro clínico. Por ejemplo, el primero. El diurético. El primero de ese diurético. El diurético no sirve para nada. Venosa crónica. El diurético se da y se da y realmente está muy masificado el uso con el afán de deshinchar la pierna. Y yo te voy a contar algo para que lo entiendan de forma práctica. El diurético lo que hace es aumentar la cantidad de orina que va a salir. Pero para generar orina al riñón, el diurético aumenta el filtrado glomerular, la sangre que está pasando por el riñón. De ahí saca el riñón la orina. De ahí es como que divide el líquido que pasa, el líquido que está contenido en la sangre que pasa por el riñón, lo filtra y de ahí genera la orina el riñón. Si yo te digo que el líquido que está contenido en las piernas, que está provocando el edema, que está provocando la hinchazón, está fuera de los vasos sanguíneos. Está en el espacio intersticial. O sea que yo voy a aumentar el filtrado glomerular. Pero no voy a extraer el líquido. Pero no voy a extraer el líquido de las piernas. Mirá con una explicación así como sencilla y rápida. Se entiende. Por eso los diuréticos están indicados para todo lo que son las nefropatías, para problemas riñones y para los problemas de corazón o hipertensión arterial. Bueno, pero también es común escuchar que receten corticoides. Sí, los corticoides. ¿Y corticoides que tienen que ver con la valencia? El corticoide es un analgésico esteroideo. Dentro de los grupos de analgésicos existen dos grandes grupos. Los analgésicos no esteroideos, llamémosles el ibuprofeno, por ejemplo. Ibuprofeno y paracetamol que ahora en semanas anteriores fueron como muy famosos de repente. Porque salieron notas en los diarios de la masificación del consumo y del abuso del consumo. Porque son de venta libre, entonces salieron notas a dónde, cuáles eran las dosis tóxicas. Realmente la gente toma mucha cantidad de medicación sin tener control por la venta libre. Esos son los que son los analgésicos no esteroideos, AINES. Y después están los analgésicos esteroideos, que son los corticoides, que no son malos. ¿Pero son de venta libre? No, no. La gente tiene como un gran miedo y un gran temor. Uno cuando una paciente en el consultorio le dice, está tomando corticoide, vas a tener que tomar un corticoide, pero no me va a hacer daño para algo, no me va a hacer mal para esto. Si el médico le está dando un corticoide es por algo, está con una indicación. El tema, volvemos a lo que yo dije al principio de la placa, es la automedicación. Y la cronificación en la medicación. Hay patologías autoinmunes, ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, que la paciente va a estar con corticoide de terapia prolongada. Como el corticoide es un analgésico potente, porque es un analgésico esteroideo, la gente va a sentir mejoría de su cuadro clínico. ¿Por qué? Porque va a disminuir el dolor. Entonces sola la gente va a volver, la paciente, la persona, va a volver a repetir la dosis. Va a volver a repetir la dosis. Y vuelvo a repetir las dosis. ¿Por qué? Y ahí se hace peligro. Claro, porque voy a tener una mejoría en el cuadro clínico, voy a tener una mejoría en el cuadro doloroso. Entonces yo solo elijo volver a medicarme y elijo volver a medicarme con lo mismo. Y el corticoide en el tiempo puede producir alteraciones, puede producir alteraciones renales, alteraciones en el depósito de la grasa, alteraciones en la conformación de la cara. Los corticoides y la corticoide terapia en el tiempo producen lo que se llama una fascia de luna llena, como que se me hincha la carita. Y eso lo vemos en el paciente. El paciente que viene permanentemente consumiendo corticoides sin tener un control, viene como con su carita redonda, su carita de luna llena. Ahora doctor, yo decía que muchas de las cosas que están ahí están publicitadas y relacionadas con las varices y no nos cansamos de ver el tema de las cremas. Sí, el tema de las cremas. Pero usted dice acá, cada vez que viene, dice no compren esa cosa y sigue publicitando. El tema de las cremas es tan difícil desde ahora, con la cantidad del avance y la penetración publicitaria que tiene, es tan difícil en este momento desarraigarlo. Si yo te cuento y si yo realmente, yo tengo estadísticas, porque tengo estadísticas hasta del por qué viene y el por qué consulta a la paciente en la clínica. Pero yo te digo, lagarto, que creo que hoy, la voy a sacar a final de año porque hacemos estadísticas anuales en la clínica, pero mujeres de mediana edad, llamemos mediana edad, desde los 30 a los 50, 60 años, yo creo que el 100%, mirá lo que te estoy diciendo, el 100% hoy de las mujeres de mediana edad que están consultando por algún problema varicoso, están usando. ¿Usaron o quieren usar? Cremas. Las cremas. Y pero no sirve para nada, doctor. Pero por supuesto, no sirve para nada. Pero ¿y quién controla entonces la publicidad? Nadie controla. ¿Bombardeos publicitarios? Bombardeos publicitarios. Recién la semana pasada salió un fallo controlador de la corte para que dentro del mismo laboratorio, que es otra crema que trata de curar cicatrices, salió un fallo para que modifique la publicidad por publicidad engañosa. Engañosa, claro. A todo esto, el fallo con la publicidad de las cremas para las varices ya salió hace un año, pero nadie lo dijo, nadie lo aplica ni nadie lo dijo. Y también salió un fallo por publicidad engañosa. Vos mirás, no es que puedan dejar de hacer publicidad, que tienen que dejar de hacer publicidad. Simplemente les dijeron, oigan, así no es. Esta palabra la tienen que retirar de la publicidad porque esa palabra es engaños y está prometiendo algo que no es. Lo más grave, lo más delicado, lo más serio es que mientras tanto eso sucede, la mujer sigue con su problema sin resolver y pierde tiempo. Es lo que yo te dije, Ivana, y lo que pasó, y yo te conté en otros programas. Vamos a poner una enfermedad que realmente es grave, que es una pandemia en todo el mundo, que está aumentando en todo el mundo, que es la diabetes. Entonces vos decís, la diabetes tiene alteraciones en un montón de sistemas, en los ojos, en los riñones, y también en la piel y en los miembros inferiores, y hay una entidad propia que se llama pie diabético, a donde el paciente realmente, hoy si vemos un paciente joven amputado, son por dos causas, o un traumatismo, o porque tuvo una amputación, porque tuvo una patología diabética y el avance de la diabetes. Y si yo te digo que la publicidad te promete tal que tal crema, y vos le entregas la salud de tu pie como diabético a una crema, y después a quién le reclamamos, a quién le reclamamos, porque la crema y la publicidad te está ofreciendo la curación, que te cuida tu piecito, que te cuida tu pie, y que te cuida la evolución de todos los eventos graves que pueden producir la enfermedad. Y vos le entregaste eso, tu preciada salud, tu preciada salud, y te cuida tu piecito a una publicidad y a una crema. Y a lo mejor gastaste la misma cantidad de plata en cremas todo el año, que en ir a un médico a una consulta. Eso, mirá, Iván, eso ni hablar. Si vos le sacás a un paciente, cuando el paciente se queja de la parte económica, y vos le sacás de así... La cuenta. La cuenta de cuánto venís gastando en farmacia. Si te querés morir. Sin ninguna indicación médica, te querés morir. Realmente te querés morir. Gracias, Doc. Gracias. Muy amable, muy gentil.